Mírame en la calle derrochando licor Mirando la esquina desde el balcón Con mucho loco detrás diciéndome loco Soy yo con la ardilla pidiendo amor Chicos en el aire como Michael Jordan Realness no obra con mi combo Bernie Mota Real, motofoca, la rosa en la mierda La vida dolorosa con Rosalía Llorando por penas con mi nena Entre llenas cociendo verdura Pa' que pista moderna Me cuenta prosa, me pone los pelos de punta Con el modelito de Rita Ora Derrapando en karma, de luto por mi calma Te susurro que bonito lo estás haciendo alma Yo te gano, no compito, este fino Vacilando con las armas chicos De los 25, fino Controlando la esquina nada más Te miro por delante, te miro por detrás Controlando la esquina nada más Te miro por delante, te miro por detrás Me pone nervioso Me distrae de la pasta, me la lía con los negocios Me pone nervioso Me distrae de la pasta, me la lía con los negocios Me pone nervioso Que me mire con esos ojos Me distrae de la pasta, me la lía con los negocios Me pone nervioso Que me mire con esos ojos Me distrae de la pasta, me la lía con los negocios Me pone nervioso Me pone nervioso Que me mire con esos ojos Me distrae de la pasta, me la lía con los negocios Bitch